Vámonos con Galilea Montijo. Pues pese a que la supuesta pareja no compartió fotos juntos, sí subieron instantáneas que evidenciarían que se hospedaron en el mismo hotel. Así es, mi gente. Fue este fin de semana cuando Gali viajó a la isla de Holbox en el estado de Quintana Roo para celebrar el cumpleaños de Alfonso Weitzman, el famoso maquillista de las celebridades. Quien es un amigo muy cercano de la conductora, por lo que en días pasados compartieron una serie de publicaciones en donde se les puede ver disfrutando de la arena, el sol y la compañía de personas bastante cercanas a su círculo. Y este domingo fue cuando Montijo compartió un par de fotografías, donde posa al lado de Weitzman en la que aparecen dentro del mar muy sonrientes, con las que dedica un mensaje de cumpleaños al maquillista profesional. Celebrando tu vida, mi amistad rararara, Weitzman, gracias por existir en la vida, te amo tanto, todos. A raíz de estas publicaciones, el conductor Michel Rubalcaba comenzó a desentrañar las coincidencias que existían en las fechas en las que tanto Galilea como Isaac se encontraban en la isla. Pero no solo eso, sino que en las fotografías que cada uno compartió, puede apreciarse que estaban hospedados en el mismo hotel y además las tomas fueron captadas en los mismos ángulos, lo que fue aumentando las sospechas del conductor de televisión y de todo el público. Rubalcaba además señaló que había entrado en contacto con alguna de sus fuentes, la cual expresó que la presunta relación que existe entre Montijo y Moreno data de tiempo atrás. Así es, pues hay fotografías de ellos juntos desde noviembre del 2022. ¿Qué tal? Han coincidido desde el año pasado, sin embargo, han sabido mantener su relación en silencio debido a que la famosa y su expareja Fernando Reina no habían tomado la decisión de hablar de su separación públicamente, a pesar de que hace tiempo que ya no están juntos. Hace una semana a mí una amiga me dijo, ando aquí en Plaza Mazarik en un restaurante, aquí anda Galilea con un grupo de gente y un chavo guapísimo y andan juntos, están celebrando un cumpleaños. Contó el presentador y aunque le insistió a su amiga que los grabara, su conocida se negó por miedo a que la sacaran del lugar. De acuerdo con la fuente, el festejado fue el modelo español que hace unos días compartió un video donde le da la mordida a un pastel en el Animal Mazarik, un exclusivo restaurante ubicado en Polanco. Y es que además aseguran que la mano que se asoma en la toma acercando al rostro de Isaac al pastel es la de nada más y nada menos que la de Gali. ¿Y qué creen? Galilea le escribió en ese video a él y le puso lo siguiente, pásatela increíble, como diciendo, ay no fui al festejo. Y él le contesta, todo sí. La cual es una frase que la conductora no deja de decir y de utilizar en hashtag en sus publicaciones. Además, sabemos que Isaac ha sido captado en diferentes eventos en los que Galilea también se presenta como los Latin American Music Awards. Así que díganme ustedes, ¿creen que ya se cocinó algo ahí? Y es que después de los rumores del posible embarazo de la expareja de Gali, ¿crees que ella ya deba darse una oportunidad en el amor? ¿O ustedes qué piensan? Déjenos tu comentario. En otros temas, Belinda rota el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalicasu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video.